Abril cerró en la región con 1.702 parados menos que el mes anterior. El paro ha caído poco más de un 2%. Es el mejor abril de los últimos 16 años. Dos detenidos en Lorca por robar en los almacenes del cementerio de San Clemente y de la Concejalía de Empleo. La Guardia Civil ha encontrado prácticamente todos los efectos sustraídos en una vivienda cercana. Lorca será una de las 65 ciudades españolas que celebra el festival Pint of Science la semana que viene. Seis científicos se encontrarán con el público en la sala Silos para hablar de emociones, lingüística, óptica y cronobiología. Este fin de semana Lorca ha vuelto a brillar con su Semana Santa, pero en esa ocasión de la mano de la procesión de papel como desde hace 20 años. Los protagonistas son los más pequeños de la localidad. ¿Qué tal? Buenas noches. Abril cerró en la región con 1.702 parados menos que el mes anterior. El paro ha caído poco más de un 2% y el total de desempleados se queda en 81.727. Es el mejor abril de los últimos 16 años. Solo comparándolo con el año pasado, la caída ya es de más del 9%. En cuanto al balance por sectores, todos han creado empleo, especialmente el de los servicios. El índice de paro también baja en todos los grupos de edad, sobre todo entre los más jóvenes. Según el consejero de Empleo, Víctor Marín, este descenso del desempleo tiene un claro sentido estructural, puesto que se registra tanto en hombres como mujeres en todos los sectores, grupos de edad y también entre personas que buscan el primer empleo y aquellas en paro de larga duración. Y la rambla de las señoritas entre los barrios lorquinos de San José y La Viña ardía este sábado por la tarde. El abundante humo era visible desde distintos puntos de la ciudad y complicaba la circulación en la autovía A7, muy cerca del lugar. Bomberos, con el apoyo de un helicóptero, sofocaron las llamas que afectaron a una zona de cañas y matorral. El incendio se dio por controlado en menos de dos horas. El suceso causó gran revuelo entre los vecinos de la zona. No es el primer conato que se produce allí. Ha sido propenso más de una vez por la sequedad que tenemos y la zona en común y que es muy transitar con personas que sacan sus animales, críos que suben y bajan y se suele producir. Estaba en la unidad del 112 del parque de bomberos de aquí de Lorca, intentando apagar todo lo que es la heladera lateral a la que estamos, de fuego, de incendio. Supuestamente se ha producido abajo en el cañizaje que hay y todo eso. Las causas, ahora mismo no se sabe, una mala colilla, échale mano. Pero bueno, han sido muy efectivos. También se ha pedido una unidad aérea, que ha sido el helicóptero que ha estado echando las cuatro o cinco viajes de agua para terminar de extinguir el fuego que había. Dos detenidos en Lorca por robar en los almacenes del cementerio de San Clemente y de la Concejalía de Empleo. La Guardia Civil ha encontrado prácticamente todos los efectos sustraídos en una vivienda cercana. Había herramientas, sacos de yeso y adornos religiosos, lo que había generado cierta alarma social. Los asaltos se produjeron el mes pasado, siempre a altas horas de la madrugada, aprovechando que esos recintos estaban cerrados. Una primera inspección ocular permitió centrar las sospechas en esa vivienda. Finalmente, esas dos personas, de 20 y 35 años, son presuntas autoras de un robo con fuerza. Los juzgados de Lorca se han hecho cargo del caso. El Ayuntamiento de Lorca ha pedido a Adif que las vías, señales y agujas del trazado de Lorca puedan exponerse en el futuro museo del ferrocarril de Almendricos. Elementos a los que también pretenden sumar la pérgola de la estación de Sutuyena, el muro perimetral de Albardilla y su rejería y también una vagoneta minera. Desde el consistorio explican que es un material que Adif va a desechar, pero que podría servir para ilustrar la importancia de este medio de transporte en la zona, que comenzó a operar en 1890. La solicitud llegará a Adif en cuestión de días. Al mismo tiempo, ya han comenzado las inspecciones de las viviendas que podrían verse afectadas por esas obras del soterramiento. Un trámite previo del que, asegura el Ayuntamiento, falta por conocer más detalles. Se tiene que hacer, y esto a los propietarios, un levantamiento de un acta de cada vivienda y eso sí, antes de firmar ese acta, tiene la empresa que darle traslado a los propietarios para mostrar su conformidad, que realmente el reportaje fotográfico y el estado y situación en que se encuentra la vivienda son acordes con la realidad del momento. Cada vecino, en última instancia, es el que tiene que dar la firma dando el visto bueno del reportaje que le han hecho. Y ya vuelvo a insistir, lo mismo, puede ser ya redundante y ser un poco cansino y pesado. Seguimos a la espera de esa reunión de coordinación que se hace tan necesaria para poner todo este tipo de cuestiones encima de la mesa y, sobre todo, queremos saber hasta cuál es la línea que se ha marcado para revisión de esas viviendas, porque posiblemente haya que correrse algunos metros más hacia atrás en aras después de evitar futuros problemas y que no pase lo que pasó en la tercera fase de ronda, que ya estaban las obras muy avanzadas, cuando ya empezaron a surgir los daños entonces se hicieron los levantamientos de la sarta y eso no tiene ningún sentido. La sarta hay que levantarla antes del inicio de las obras, de manera que si después ha habido algún daño se pueda justificar. Y sobre la petición del trasplante de 300 árboles de gran porte en el entorno del futuro soterramiento para evitar su tala, Adif se escuda, según el Ayuntamiento, en el informe de impacto ambiental que es favorable. El concejal Ángel Meca dice que la respuesta ha sido confusa y que seguirán insistiendo. Recibimos posteriormente al anuncio de solicitud de ese escudo verde un escrito un poco confuso relacionando las distintas variedades de arbolado que no se ajustan a la realidad y diciendo que si el estudio de impacto ambiental ya estaba aprobado, pero que nosotros, a la margen de que el estudio de impacto ambiental le está aprobado, eso ni qué decir tiene, seguimos insistiendo en que es una pena que todo el arbolado que tenemos aquí a la vista actualmente y que tengo a mis espaldas, pues que sea atalado, cortado literalmente. Seguimos insistiendo en ese trasplante, de hecho estamos aquí comentando ahora los olivos que tenemos en Plaza de Carruajes, son olivos que han sido trasplantados y sería la pena cortarlos ahora cuando son árboles que se puede hacer un trasplante y que son árboles susceptibles de trasplantar, como todo el resto de Washingtonia, Washingtonia robusta, que tenemos en Plaza de Toros, son de los árboles que mejor admiten el trasplante y por lo tanto vamos a seguir insistiendo en que no se haga esa tala masiva. Más asuntos. Tres moreras del Paseo de la Constitución de Águilas aparecían secas hace unos días. El Seprona investiga ya lo que podría ser un acto vandálico tras comprobar la existencia de un agujero en cada uno de esos troncos mediante los que se habrían introducido algún tipo de ácido o incluso gasolina. Ya nada se puede hacer por esas tres moreras según los expertos, así que el Ayuntamiento las repondrá en las próximas semanas. También se intensificará la vigilancia en la zona y no se descarta la instalación de cámaras de seguridad. Pues en el último año un 40% de la población ha renunciado a algún gasto de salud por no poder permitírselo. El dentista, la compra de gafas o audífonos o incluso el fisioterapeuta. Son los servicios a los que más se suele renunciar. Llegar a fin de mes es uno de los principales quebraderos de cabeza para los españoles. Hoy en día sobrevivimos. Los sueldos resultan escasos para cubrir los gastos en una familia promedio. Como aquí se gana 1.000 euros, 1.100, no se llega más. Para llegar a final de mes hay que hacer milagros. La mayor parte de nuestros ingresos se va en las necesidades básicas. Si es que hay un sueldo, si en las comidas nada más se van para 900 euros y una persona gana 1.000 euros, 1.100 y si paga alquiler qué. Por eso muchos se han visto obligados a recortar. A salir a comer los fines de semana, a comprarme cosas de ropa. También en salud, ir al psicólogo, al dentista o al fisio se ha vuelto un privilegio. El 40% ha renunciado a algún gasto de este tipo. Al final es cuestión de prioridades. Al final en un sueldo medio de 1.000 euros, 1.200 euros, cuesta llegar. Me voy a operar de las varices. Tampoco me puedo operar porque no me lo puedo permitir. Eso tienes que hacer lo de pago. Y la sanidad pública apenas cubre un 2% de los tratamientos bucodentales en España, lo que obliga a acudir a clínicas privadas en muchas ocasiones. A mi hija que tiene la dentadura, que le salió muy torsido eso y ya no puedo hacerle frente a eso. No puedo. Tengo que llevar a mi hijo al dentista y hay veces que te cuesta. Entre las personas que no llegan a fin de mes, el 70% no puede permitirse estos costes sanitarios. El Partido Socialista eleva a la Asamblea Regional la polémica por la demolición de la escalinata de San Patricio, en Lorca. El grupo presentará una pregunta en esa cámara para saber por qué la Dirección General de Patrimonio permitió esa actuación. Según los socialistas, no habría cumplido con su obligación de establecer el entorno de protección BIC del monumento, incluyendo la escalinata. Insisten en que la intervención no contaba con el permiso necesario para proteger el yacimiento arqueológico de la Edad de Bronce y una rabala almohade de la lurja islámica sobre los que se ubicaba la escalinata. Para los socialistas, todo responde a un capricho político del alcalde y desmienten que se iniciara ningún trámite para demoler la escalinata durante el mandato del PSOE. Invitamos a la señora concejala que dijo tales declaraciones que muestre algún documento en el que el equipo de gobierno de Dios José Mateo inició cualquier petición y documentación sobre el derribo de esta escalinata. Lo que es verdad es que no nos quedó claro, no pensamos que fue una decisión tomada de forma arbitraria por el alcalde de Lorca, como él lo dijo. Lo he hecho porque yo soy el alcalde y porque lo decido. Y, por supuesto, esto no va a quedar aquí. Y nosotros pensamos que, aunque la Dirección General de Bienes Culturales haya hecho un poco de dejación de sus funciones y haya pasado la petición y, sobre todo, la decisión de derribar la escalinata al Ayuntamiento de Lorca, el Ayuntamiento de Lorca, aún así, debe de cumplir la ley de patrimonio, tanto la estatal como la regional. Nos parece que ambas administraciones han cometido un atropello sin precedentes absolutamente ofensivo para la ciudad de Lorca porque rompe con un conjunto, con un entorno monumental e histórico en la Asamblea Regional. Hemos presentado una pregunta escrita para que la consejera nos conteste en el plazo de 30 días. Si no es así, tendremos que solicitar el amparo de la presidenta de la Asamblea. También hemos presentado, a su vez, una moción que esperemos que sea o se dé lugar a su debate lo antes posible. Pues el Partido Popular dice que el PSOE está haciendo el ridículo y asegura que su líder, Diego José Mateos, reconoció en la comisión informativa de hace unos días que su equipo de gobierno quiso retirar también esa escalinata durante la pasada legislatura. Además, acusan a los socialistas de mentir a pesar de que conocen todos los informes que avalan esa actuación. Y vamos con otros temas. Los escritores lorquinos, Noelia Salas, Elena Castillo y Fran J. Marber, se unirán en una jornada por la salud mental a beneficio de Asofem. La cita será el 23 de mayo a las 8 de la tarde en el Instituto Ramón Arcas. El evento busca sensibilizar a la población en general a través de los libros para que aprendan a proteger la salud mental de las personas de su entorno. Una cuestión clave para evitar futuros problemas como el fracaso escolar, la ansiedad, la depresión o el suicidio. Cada una de esas tres ponencias, con una duración de 30 minutos, estará enfocada a un grupo de edad, desde la infancia hasta la madurez. Asistir tiene un coste de 5 euros y además habrá fila cero. Lo recaudado servirá para mantener las actividades de la Asociación de Salud Mental de Lorca y su comarca. La recaudación va a nuestra asociación. Nosotros la utilizaremos para desarrollar las actividades que allí se realizan con las personas que allí están y que nos quieran visitar también. Siempre pueden apuntarse a nuestras actividades. Estamos súper ilusionados con que la salud mental se incluya en la cultura y vayamos poquito a poquito haciendo ese camino un poco más llano. Vamos a cubrir todas las etapas del desarrollo humano. Por tanto, va a haber una primera ponencia sobre salud mental en la infancia, que la desarrollaré yo. Una segunda ponencia sobre salud mental en la adolescencia, que la llevará a cabo Elena Castillo, porque es una escritura ya consolidada que va dirigida a sus novelas juveniles y trata estos temas de la adolescencia. Y una tercera ponencia sobre la salud mental en la adultez, que la llevará a cabo Frank J. Marvel, pues con su toque también cine y un poco ese misterio que él utiliza esos ingredientes para sus novelas. El día 23 de mayo, jueves, a las 8 de la tarde, en el Salón de Actos del Ramón Arcas, tenemos todos los lorquinos una cita con la salud mental. Empieza la primera edición de la Jornada Benéfica, Escritores Lorquinos por la Salud Mental, que será a favor de Asofén. Así, esta iniciativa se pone en marcha, en colaboración con el Ayuntamiento de Lorca y la FAMPA, por parte de la escritora lorquina Noelia Salas. De esta manera, en el Salón de Actos del Ramón Arcas, tendrá lugar una jornada que tratará la salud mental desde el punto de vista de las distintas etapas de la vida. Lorca será una de las 65 ciudades españolas que celebren el festival Pint of Science la semana que viene. Seis científicos se encontrarán con el público en la Sala Silos el lunes, martes y miércoles, a partir de las 7 de la tarde. Lo harán en un entorno distendido y abierto a la interacción entre expertos y no expertos. Noelia Salas y Ana Peinado serán las primeras ponentes e intentarán descifrar el mundo de las emociones. También estarán José Miguel Hernández Terrés y Esther Vivancos, que abordarán el tema de la lingüística como instrumento para conseguir sociedades. Pablo Artal traerá los últimos avances en el campo de la óptica y Juan Antonio Madrid introducirá a los asistentes en la disciplina de la cronobiología. Hasta los alumnos del Instituto Ross-Giner tendrán un hueco en esta edición que cada año llena las Salas Silos. Nosotros somos uno de los pocos festivales en donde queremos que tanto el género masculino y el femenino sea completamente el mismo. Es decir, el mismo número de científicas como de científicos son los que conforman el conglomerado de científicos que forman parte dentro del festival. Y desde luego otro objetivo que a nosotros nos encanta, nosotros tenemos un acuerdo de participación con el Instituto Ross-Giner, en donde a través de su bachillerato de investigación dos de sus estudiantes más destacados que realizan sus trabajos de investigación nos lo expondrán, dando de esta manera la posibilidad a chicos que de otra manera no podrían tener, dándole un acceso a un congreso, entre comillas, muy cercano a donde podrá con sus familias, sus amigos, exponer los trabajos que ellos han llevado a cabo. Sabéis que Pino Science tiene siempre un hilo argumental que a lo largo de los tres días se va desarrollando. Y creemos que en este momento que nos preocupa tanto la inteligencia artificial, era el momento para ver lo que nos hace humanos, que nos separa a nosotros de la inteligencia artificial. Y nos separan las emociones, nos separa la palabra y nos separa la técnica, la capacidad de alterar el medio. Y esos son los tres pilares que se van a desarrollar a lo largo de los tres días. El festival crea un ambiente informal donde el público puede interactuar directamente con los científicos, lo que fomenta ese intercambio dinámico de ideas y de conocimiento, eliminando a veces esas barreras que tradicionalmente existen en otros espacios, entre lo que son los expertos y los no expertos. Así que aquí todo el mundo por igual y con la posibilidad de disfrutar. Esto se va a poder disfrutar, se celebrará el 13, 14 y 15 de mayo en la sala Silos, en la que nos encontramos, a partir de las 7 de la tarde y que contará con la participación de destacados investigadores y científicos. Con la primavera llegan también las alergias. Ahora, un reciente estudio ha demostrado que las pantallas de nuestros móviles, si no las limpiamos correctamente, pueden convertirse en un foco de alérgenos. Son más peligrosas de lo que se creía. En España ya hay más teléfonos móviles que personas. Seis móviles, dos teles, mi iPad. Además, consideramos que son una constante en nuestra vida y que de media los usamos unas cuatro horas al día. Mucho, casi todo el día. Un reciente estudio alerta de que la pantalla de nuestro móvil puede convertirse en un foco de concentración de alérgenos primaverales. Al final las manos estamos diariamente, constantemente tocando, incluso dos seres en la misma mano tocan el teléfono. Y entonces, por el final, es un foco importante para limpiar. Por eso, las personas con algún tipo de alergia o asma deben de ser constantes con la limpieza de su terminal. Uf, eso se limpia. Cada dos meses le quito el protector, le quito la funda, le echo el limpiar pantalla, por delante y por detrás, y pues lo limpio, lo seco. Todos los días le paso su trapico. El 80% de las reparaciones de móviles se deben a la falta de higiene. Cuando lo vemos sucio. Hay veces que sí y otras veces que no. Te diría que a lo mejor veo limpio uno de cada 20. Si limpiamos el teléfono, pero no limpiamos la funda, al final, cuando vuelva a poner la funda, vuelve a ensuciar el teléfono. Pero es de vital importancia conocer de primera mano cómo limpiarlo. Deberíamos utilizar alcohol isopropílico para desinfectarlo. También darle un cuidado, por ejemplo, con cristasol, productos de limpieza de cristales. Yo recomendaría cada semana, cada 15 días. Mínimo dos limpiezas al mes. Solo así, podremos ponerse lo más difícil a las temidas alergias y pasar una primavera lo más sanos posible. Este fin de semana, Lorca ha vuelto a brillar con su Semana Santa, pero en esta ocasión, de la mano de la procesión de papel. El evento tiene más de 20 años de historia. Los protagonistas son los más pequeños de la localidad. Vean. Las procesiones de Lorca vuelven a las calles. Este fin de semana se ha dado cita en el municipio la tradicional procesión de papel. Pues es una representación de la Semana Santa. Que estoy representando el paso que más me gusta. Una fiesta única en la que los más pequeños de las cofradías lorquinas toman el protagonismo representando a las figuras principales de la Semana Santa. Amagencio. De clava egipcia. A las habas. De la Virgen de la Piedad. Una paloma representada de un arcón. Más de mil niños participan en este evento que congrega cada vez a más fieles. Es una manera de meterlos ya en lo que la Semana Santa es tan importante para Lorca. En esta ocasión, la seda y los bordados se cambian por el cartón, el plástico y el papel. Un poco más evas, tela, cartón y cartulina. Recortamos los escudos, recortamos también para los trajes de la penitencia. He cosido un poco esto. Las piedras y todo esto. Con ellos, elaboran artesanalmente trajes, estandartes, carros y carrozas, que a su vez son réplicas de las originales. ¿De qué está hecho el estandarte que lleva? De cartón. Lleva su tiempo, pero al fin y al cabo nos organizamos bien entre todos y se ha leído adelante. Las tardes lo pasan de maravilla y le encanta. Sin duda, un espectáculo lleno de colorido, música y fervor de los jóvenes cofrades que dan un futuro garantizado a estas fiestas. Pasacalles de Corremallos este sábado en Alhama de Murcia. Van a ver cómo las calles se convertían en una auténtica fiesta. Ocurría tras el nombramiento del Corremallo Mayor, en este caso el grupo folclórico Villa de Alhama. Miles de personas vestidas de arlequín ponían la nota de color a lo largo de todo el recorrido como llevan haciendo desde el año 1984. Junto a los cascabeles de esos atuendos, la música corrió a cargo del grupo local Malbariche, con una amplia trayectoria dentro del género del folk. Y el Orca, la Asociación de Amigos del Pradico, retomó por segundo año consecutivo la fiesta del Día de la Cruz. Ayer disfrutaron de una jornada de convivencia que incluyó una ruta senderista, música de la mano de Marcos Romera y la cuadrilla de la Torrecilla y, por supuesto, el rezo del antiguo Viacrucis, en este caso, protagonizado por la hermandad de Rezadores de Lorca. Además, tuvo lugar la bajada de la Cruz de la Ermita y el día se remató con una comida, trobos, bailes, rifas y la Santa Misa. La cita se venía celebrando desde hace más de medio siglo en la localidad. Pues hasta aquí las noticias. Les dejamos ahora con Comarcal Deportes. Adiós. CCJ CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina